Comienza el concurso que nos mostrará la cara de la ciudad. La primera es Cindy. Con ayuda de la tecnología voy a hacer que este limón crezca el doble. Ahí va, se ha encogido. Me encantan las sorpresas. ¿Queréis ver lo alto que sé gritar? Yo no sé vosotros, pero tengo muchas ganas de oír lo alto que... ¡Vemos lo lejos que lanzo a Bubu! ¿Qué? ¡Hala! ¡Vaya brazos! Hola, soy Pepe. He traído este celpudo y voy a hacer una reseña. Es firme y pone... pone... bienvenidos. Caray, esto es interesantísimo. No hemos sopesado los peligros, pero voy a intentar saltar a la comba. ¡Estupendo! ¡Magnífico! ¡Rompedor! Oh, León Melquiades, no logro decidirme. Es que aquí todos son tan increíblemente talentosos. Nada, no se hable más. Es evidente que hace falta más de un solo concurso. La cara de Jellystone debe ser inteligente. ¡La respuesta es mayonesa! La pregunta era la capital de Dinamarca, así que... no. La cara de Jellystone debe ser veloz. Hay que participar en la carrera, Mugi. ¿Mugi? ¡No! ¡Mugi, no! La cara de Jellystone debe ser atlética. ¡Pásamelo! Compasión. Paciencia. Concurso de aguantar mirándose. La nueva cara de Jellystone debe... Oh, cielo, se me ha hecho de noche. Díganos, alcalde. ¿Quién ha ganado? A ver, déjame revisar mis anotaciones. Caramba, es que son todos tan buenos. He sido yo, yo, he sido yo. Bueno, como esta decisión es tan importante, pues... Mi decisión es... Es que... Necesito ver muchos más concursantes. Digamos que otros dos, tres, diez días de concurso. ¡Venga ya! Hasta una cara así de bonita necesita un descanso. Inocente de mí que confiaba en las grandes decisiones del gobierno. ¡Qué mal! No, ¿qué? ¿Todos se marchan? ¿Por qué? No os rindáis con Jellystone, con Ciudadanos. Ay, no, es que no puedo escoger. Ah, bueno, esto es un sueño agradable. Todo es precioso, hay flores y... ¡Oh, cielos! Hola, Yogi, Pepe, Mandibulina. Yogi, estás demasiado callado. Vaya, esto es todo como muy extraño. Ah, vale, ya pilló el significado de este sueño. ¡Ah!